Y para vos, mi corazón No sabía lo que mi corazón quería sentir Cuando encuentre el amor de verdad O alguien que me quiera de verdad No conocía Alguien que me trate tan bien Alguien que no miente Que siempre me tenga en cuenta No sabía de nadie Alguien que me trate tan bien Alguien que no mienta Que siempre me tenga en cuenta Y no me quería enamorar Pero llegó una princesa Que no sale de mi cabeza Que demostró que sí existe El verdadero amor Ahora llegó una reina Ay, pero qué belleza Bonita y mirada dulce Preciosa, mi eterno amor Santiago Cañita Y solo produciendo Ay, pero qué belleza Mi amor No sabía de nadie De alguien que me trate tan bien De alguien que no mienta Que siempre me tenga en cuenta Y no me quería enamorar Y no me quería enamorar Pero llegó una princesa Que no sale de mi cabeza Que demostró que sí existe El verdadero amor Ahora llegó una princesa Ahora llegó una reina Lo suelto Y yo con esas ganas De hacerte reír Buscando mil maneras Y yo con esas ganas Nada de eso Nada de eso fue a propósito Nada de eso fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte Perdóname por no decirte Que no soy perfecto Y ahora que estás sola Dime si me echas en mí No estás sola un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Que a mí Porque yo No puedo respirar Sin ti Yo sé que pasan los años Y que en cualquier momento Subes una foto De los besos Un extraño Que eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro El que te cante El cumpleaños Pero no te culpo Yo sé que vas a regresar Tu vida Lo único que quiero Es que tú sepas Es que yo no puedo Rehacer la mía No es secreto Perdóname por no decirte Que no soy perfecto Y ahora que estás sola Dime si me echas en mí No estás sola un poquito Quiero saber Si te duele lo mismo Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte Todos mis efectos Y ahora que estás sola Dime si me echas en mí No estás sola un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Porque yo No puedo respirar Te llamé Porque hace un año Que no hablamos Para romper Aquel adiós Que nos juramos Te llamé Porque te quiero Porque te quiero Todavía Porque este amor Me atormenta Noche y día Voy a pedirte Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy De ti Y te quedo Como antes Mucho más Si lloras Si lloras por mí Será porque me quieres Si sufres así Será porque me extrañas Recuerdas quizás Aquel beso apurado Que te dejé al partir Y allí quedó guardado Y hoy lloras por mí Y te has quedado Sola La vida es así Y te has quedado Sola Porque me diste Alas Y yo aprendí A volar El amor De las manos Dejamos escapar Y hoy lloras Por mí Y te has quedado Sola La vida es así Y te has quedado Sola Porque me diste Alas Y yo aprendí A volar El amor De las manos Dejamos escapar Despierta ya mujer Así yo puedo ver La mirada de tu alma Tan profunda Que me hace tanto bien Y sueño Que entre tu brazo Tu boca Me diga Te quiero Siente en mi corazón Y el fuego De su amor No lo dejes así Muerto de frío Tu mirada es todo Me afligo Tienes la gracia De hacerme Que me sienta Vivo Oh 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 Si supieras De verdad Que tú eres Mi eterno amor Y que toda esta distancia Se marchita Como una flor Si supieras De verdad Cuánto es que te quiero ya Y que toda esta distancia Se me ahonda En el corazón Música Música Despierta ya mujer Así yo puedo ver La mirada de tu alma Tan profunda Que me hace tanto bien Y sueño Que entre tu brazo Tu boca Me diga Te quiero Siente en mi corazón Y el fuego De su amor No lo dejes así Muerto de frío Tu mirada es todo Me afligo Tienes la gracia De hacerme Que me sienta Vivo Si supieras Si supieras De verdad Que tú eres Mi eterno amor Y que toda esta distancia Y que toda esta distancia Se marchita Como una flor Si supieras De verdad Cuánto es que te quiero yo Y que toda esta distancia Se me ahonda En el corazón Santiago Santiago Cañete Yeah Surdo produciendo Yo te adoraba Yo te adoraba Como a Messi Y vos Y vos Y vos Se los atóxicas Y con pata Voy Taba Crazy Mi amor No hay remedio Para vos Desde hace tiempo Que Estoy buscando la manera Para el problema Resolverlo De una vez Pero tú No puedes ver Mami Yo Quería hacerte mi esposa Pero No Porque Sos muy celosa Te aguanté Tu dura muy de rusa Pero No Eras tan amorosa Yo quería ver juntos El amanecer Y vos peleándome Nada que ver Quería mi celo No hay nada que ver Si no hay confianza Nada no va a haber Flaca La cágate De nuevo Otra vez Pero Me metiste Como aquella vez Zapata Sin luz Adesso Me cansé Y yo te creía Yo te adoraba como a Messi Y vos Pero La cama No lo he contado Pero me siento así Creí que los aviones No me daban tanto miedo Pero ella me daba seguridad Estoy cansar Estoy cansado de sentirme así No quisiera extrañarla Pero es que me ha dado por A veces quiero llamar a ti A veces quiero llamarla Pero no sé si es tan sola No funcionan los consejos No me imagínate vacío No me imagínate vacío Y ya que yo no me atrevo Tú le tienes que decir Que todavía no la olvido Toda la noche la lloro Que no sé Que no sé cómo estar Solo Que me cuesta ser feliz Dile que Esa es la puerta abierta Por si vuelve Donde a mí Dile que era mi todo Es que siga siendo así Díselo 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 Me pregunto cómo termina esa serie Que empezamos aquella noche en el sofá Es aburrido ¿Por qué no estás aquí? No quisiera extrañarlo Díselo Pero es que me duele cura A veces quiero llamarlo Si supiera que estoy sola No funcionan los consejos Nadie no te ha sido Y ya que yo no me atrevo Tú le tienes que decir Que todavía no lo olvido Que en la noche lo lloro Que no sé cómo estar sola Y me cuesta ser feliz Dile que está la puerta abierta Por si vuelve conmigo Dile que era mi todo Y que sigue siendo así Díselo Díselo Que todavía no lo olvido Toda la noche la lloro Que no sé cómo estar sola Y me cuesta ser feliz Dile que está la puerta abierta Por si vuelve conmigo Dile que era mi todo Y que sigue siendo así Díselo 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 Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios Dile que era Dile que volví por ti Yo soy ese tatuaje, mami, que no se te borra Sin palomería, yo no brego con cotorra Dile al bobo ese que en mí siempre que tú piensas Que cuando él termina es cuando tu pena comienza Y ahí es, ahí es Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te veo con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque volví por ti Páseltelo bien rico como te gusta a ti Ponte cuatro y te la saco como una cita a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía pa' en ti Santiago Cañete Y Sorda produciendo Una noche más Y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo Ey, pensate en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Ey, dime dónde tú estás Que yo por ti cojo un vuelo Ya yo no hago ni le llego No me busquen en el Instagram Mami, búscame en casa Pa' que vea lo que pasa Ey, si tú me pruebas de casa Ey, ese cabrón ni te abraza Ay, yo loco por tocarte Pero ni me atrevo a textearte Tu compro y quiero vivir la parte Mami, tú eres aparte Shorty tiene un culo bien grande Ey, ey, de, demasiado grande Y yo lo tengo estudiado Y a mi mamá me graduó Y en la cara me lo tatúa Tú no eres mala, tú eres la peor Lograba tu cometido Yo cometí un error Me llama borrachita que la lleve Y apenas son las dulces Pero yo prefiero que te lleve Dios Que te lleve Dios Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culudido entonces Yeah Chingo más rico desde entonces Yeah Y tengo un culo nuevo Tengo un Airbnb Con ella me encuevo Las babies se van en Uber Yo nunca las llevo A ti te compré de todas Así que nada te debo Tú tranquila Que ya yo te di Me cogiste de pendejo Pero yo también mentí A todita tu amiga En bajita le metí Si supieras toda la mierda Que ya me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia Y cuando él te lo pone Tú sientes la diferencia De modelo tengo una agencia Si te duele Le arrancas pa' emergencia Tú tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo Y esto se olvida Ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respira Otra mentira Más Otra mentira Más 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 Gracias por ver el video.